Grupo Green Y este es el color de tu corazón Y ahora es el color de tu corazón ¡Contagio! ¡Hey! 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 ¡Así! Grupo Green Corazón Perdóname Por favor Sin querer tuve un error Y te he traicionado a ti corazón Si quieres déjame Déjame Sin tu amor Estoy tan arrepentido que daré mi vida por tu perdón Por favor piénsalo Piénsalo Por un error Quiero que me des otra oportunidad Para demostrarte que te amo Te prometo que no volverá a pasar Porque estaré siempre a tu lado Corazón Corazón Sabes que te quiero para siempre Con tu amor Con tu amor Yo seré feliz eternamente Corazón Corazón Sabes que te quiero para siempre Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Yo seré feliz eternamente Perdóname Corazón Hey Hey Dale, 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 dale A fin Dale, 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 dale Con tu amor Hoy que me encuentro tan solo me puse a recordarte Tanto que juraste amarme pero tú me engañaste No entiendo por qué mujer no puedo olvidarte Tanto daño que me has hecho y aún sigo amándote Será que aún estoy enamorado de ti Y en mi corazón estás cuando comienza a latir Será que aún estoy enamorado de ti Y en mi corazón estás cuando comienza a latir Ya no puedo más, no puedo más Dejar que siga lastimando mi corazón Tú no cambiarás, no cambiarás Por siempre seguirás jugando con el amor Ya no puedo más, no puedo más Dejar que siga lastimando mi corazón Tú no cambiarás, no cambiarás Por siempre seguirás jugando con el amor Y esto es La Onda Verde Grupo Green Solo quiero recordarte como yo te quise Si nadie te querrás Jamás Jamás Lo verás Porque tú solo has jugado y nunca has amado a alguien en verdad Jamás Jamás Por jugar Por jugar Cuando tú necesitas amar Tu alma volverá a renacer Pero si tú sigue igual Amor tú volverás a beber Adepiéntete Adepiéntete Y deja de buscar el amor que yo en ti te he brindado Convéncete Convéncete Que el amor es lo más bello que hay estando a tu lado Arrepiéntete Arrepiéntete Y deja de buscar el amor que yo en ti te he brindado Convéncete Convéncete Que el amor es lo más bello que hay estando a tu lado Que historia es Por una mujer Que ha tirado conmigo Buscaré a una mujer Que me comprenda Que me acepte como soy yo Soy un hombre tan tranquilo Que ha sufrido un mal amor Y hoy quisiera olvidarse de ese gran dolor Soño con ser muy amado Pero por siempre Hasta la muerte si quiere Dios Tengo tanto amor adentro En mi pobre corazón Si una mujer me aceptara Te daría mi amor Solo amor Es lo que se cruza en mi mente Y es amor Para alguien que me mete en la mente Solo amor Es lo que se cruza en mi mente Y es amor Para alguien que me mete en la mente Hoy es una noche muy tranquila Que no puedo dormir si pienso en ti Estoy recordando Que me has brindado Un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Yo puedo pedirte si quisiera Para vivir contigo muy feliz Muy feliz Pero no has cambiado Y sigue creciendo Que te engaño amor No sé qué hacer por ti No sé qué hacer Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Cuando te descuenta mujer Ya será tarde Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes mujer Busca un amante Busca un amante Para tu pasión Cuando te descuenta mujer Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes mujer Busca un amante Busca un amante Para tu pasión Quiero yo Demostrarte Amor Sabes que yo vivo enamorado Y lesionado Por ti Desde el mundo siempre he querido Estar contigo Para ser feliz Para ser feliz Eres la que tanto he soñado Está metida En mi mente Si me entregas todo tu cariño Juro amarte Eternamente Juro amarte Quiero yo Demostrarte Todo lo que siento por ti Y verás Que no miento Desde niño Te amo a ti Quiero yo Demostrarte Todo lo que siento por ti Y verás Que no miento Desde niño Te amo a ti Solo a ti Toda la noche es mi nota Si lo pido por favor que vuelvas A una estrella fugaz Y cuando despierto en las mañanas Otra vez quedo pensando Cuando tu volverás Tu te fuiste sin decir adiós Y ahora mi pobre corazón Sufre por más No se porque me dejaste así Tan enamorado de ti Que te paso Vuelve pronto amor Y no me hagas sufrir Porque yo sin ti moriré Solo con tu amor Podría yo vivir No me dejes nunca mujer Vuelve pronto amor Y no me hagas sufrir Porque yo sin ti moriré Porque yo sin ti moriré Solo con tu amor Podría yo vivir No me dejes nunca mujer Y esta es tu onda Dale blue Onda blue Dale blue Onda blue Me encuentro solo Sin tener ningún amor Pasa el tiempo Y yo sigo en soledad No se que hacer Si yo solo quiero amar A una mujer Que me ame de verdad Solo quiero amar Amar a una mujer Que me entregue todo Todo su querer Me puse a buscarla Y no la encontré Y ahora no se mas que hacer Solo quiero amar Amar a una mujer Que me entregue todo Todo su querer Me puse a buscarla Y no la encontré Y ahora no se mas que hacer Contagio Que difícil se me hace ahora Ya que paso un año sin ti Todo ese tiempo en ti pensaba Esperándote Esperándote Porque yo te amé De verdad No pensó dejar mi nueva novia Ella que me supo brindar Ese amor que yo de ti esperaba Que no supiste dar Sola tú quedarás Por jugar Sola tú quedarás Mujer Porque estás jugando con mi corazón Ya no quiero volverte a ver Ahora que he encontrado un nuevo amor Sola tú quedarás Sola tú quedarás mujer Porque estás jugando con mi corazón Ya no quiero volverte a ver Ahora que he encontrado un nuevo amor Oiga Oiga Que ritmo es Y esto es La Onda Verde Grupo Green Quiero estar siempre junto a ti Para amarte y ser feliz Yo ya no aguanto verte así Porque tú no te decides Ahora Ya no tienes tiempo para mí Si tú te la pasas estudiando Pero yo sigo creciendo en ti Y mi corazón te sigue amando Ya no tienes tiempo para mí Si tú te la pasas estudiando Pero yo sigo creciendo en ti Y mi corazón te sigue amando ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí si tú me dejas? Solo tú Solo tú Solo tú Podrás ser mi pareja ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí si tú me dejas? Solo tú Solo tú Solo tú Podrás ser mi pareja Porque vivo enamorado de ti Como suena esta onda verde, que su ritmo le va a gustar Cuando baile la onda verde, muy contentos van a quedar Vamos, así, hey, vamos Eres tú, la que siempre he querido, y a la que siempre yo querré La que yo tanto extraño, y a la que nunca olvidé Yo no sé, por qué solo he quedado, si yo nunca te he sido infiel Será que te has cansado, o has encontrado otro querer ¿Cómo haré para quitarte, de mi corazón? Que vivo ilusionado al tenerte, como un gran amor Y ahora solo estoy aquí, recordándote No puedo imaginar que tú, me engañaste Y ahora solo estoy aquí, recordándote No puedo imaginar que tú, me engañaste ¿Qué? ¿Qué? Bonda verde! Una noche conocí una linda muchachita que me ha dejado impactado Esa noche la miré, muy loquito me quedé y ahora estoy enamorado Tantas veces yo pensé que algún día iba a tener la mujer que había soñado Ella baila junto a mí, no lo puedo resistir, ya me tiene ilusionado Quiero verte así, bailar y siempre divertirte Quiero verte así, pronto muy juntito a mí Quiero verte así, bailar y siempre divertirte Quiero verte así, pronto muy juntito a mí Gris, 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 con más sabor Vuelve la onda verde para ti Hoy voy a contarles una historia más, una que en mi vida me toca pasar Tengo un gran amigo en el que confié, todo lo que no dije a nadie que amar Somos tan amigos, nos llevamos bien, él ama su novia y yo la mía también Somos parecidos cuando hay un amor, pero yo no juego con nadie que amar Nunca supe por qué le gusta jugar con los sentimientos de alguien Si algún día él se decide cambiar, yo seré su amigo como antes Amigo tú, hija de doblar el amor que te han dado Amigo tú, no te gustaría que te estén engañando Amigo tú, hija de doblar el amor que te han dado Amigo tú, no te gustaría que te estén engañando Y esto mata, eh Hace mucho tiempo que yo vivo enamorado de ti Es un amor puro que de niño me ha hecho feliz Fueron muchas veces que te dije que muero por vos Pero lo mismo siempre decías, ya tengo otro amor Él ha prometido amarte a ti, que nunca te dejaría, juro adiós Pero con el tiempo nunca cumplió, y sola te ha dejado sin razón Mi amor, deja de soñar, si él se fue con otra, nunca volverá Mi amor, trata de aceptar, que ya no te quiere, fuiste una más Trata de olvidar Y este es el color que se viene Hace tiempo que siento amor, algo muy fuerte hacia ti Pero de eso no te importa Más de mil veces que te hablé, de que vivo pensando en ti Y que me gustaría contigo vivir ¿Cómo puedo hacer que tú, te fijes un poquito en mí? No ves que me estoy muriendo Y si algún día se me da, de que yo a ti te pueda amar Sería el hombre más feliz, por ti ¿Cómo baila con este color, eh? Solo yo te pido una oportunidad Para amarte a toda hora Esto que siento por ti me va a matar Porque cada día te quiero más Amor Así, 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 así ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Por qué te estoy engañando? Si eres incapaz de engañarme Y nunca estarías jugando Ahora te voy a hacer por ti Estoy tan arrepentido Si quieres tú perdonarme Prometo estar siempre a tu lado ¿Por qué te estoy engañando? Solo sé Nunca volveré a engañarte porque solo a ti te quiero Amor Un error tiene cualquiera Perdóname que yo muero Por vos Nunca volveré a engañarte porque solo a ti te quiero Amor Un error tiene cualquiera Perdóname que yo muero Por vos Con, 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 contagio ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí va! Mírame a los ojos una vez más Quiero asegurarme si en verdad tú me amas Me vienes diciendo te quiero amor Pero a veces pienso que juegas con mi corazón En las noches pido a Dios amarte querida Y que seas para mí toda la vida Eres tú amor ¿A quién voy a amar? Y ahora eres tú mi gran pasión Mi luz es una preferida Y ahora eres tú quien me brindó el amor que yo quería Y ahora eres tú mi gran pasión Mi luz es una preferida Y ahora eres tú quien me brindó el amor que yo quería DJ, 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 DJ Brian Yo tengo una pena que me está matando Yo tengo una pena que me está acabando Yo tengo una pena que me está matando Yo tengo una pena que me está acabando Pena de corazón, pena que no la aguanto Que me des un amor, un amor que es ingrato Pena de corazón, pena que no la aguanto Que me des un amor, un amor que es ingrato Pena, penita, pena, fuiste una triste pena Pena, penita, pena, fuiste una triste pena Hace tiempo que estaba enamorada De ese amor que la tuvo ilusionada Poco a poco se fue desvaneciendo Ese amor que solo era una farsa Con el tiempo se iba olvidando Día a día yo me iba enamorando Aunque ella seguía recordando No pensaba que la estaba amando Y mi dolor fue la ilusión De un gran amor Y su error fue aquel amor que la engañó Y mi dolor fue la ilusión De un gran amor Y su error fue aquel amor que la engañó Y este es el color de tu corazón Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti Y me podré olvidar Y me podré olvidar Dale, dale, re Dale, dale, re No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar Quizás no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar Que ya no voy a verte jamás No me dejes Y este es el color de tu corazón Amor Me decía siempre al oído Que yo Soy el hombre que siempre has querido Y al fin Cuando quiero besarte no puedes Por mi querer Tú me quieres pero como amigo Y ahora Que de ti me enamoré Yo no sé qué hacer Sueño con amarte Sueño con besarte Porque me muero por ti Y tú sabes que es así Sueño con amarte Sueño con amarte Sueño con amarte Por favor le pido adiós No me dejes sin tu amor Y este es el color de tu corazón Por ti Yo vivo enamorado De tu boca y tus ojos tan bellos Que me han atrapado ¿Por qué? Porque cuando estoy a tu lado Tú comienzas a temblar de miedo Porque te han engañado No creas que yo seré igual No te engañaré Y te amaré Entrégame todo tu amor Para amarte Amada mía Y olvídate de tu pasado tan triste Amada mía Entrégame todo tu amor Para amarte Amada mía Y olvídate de tu pasado tan triste Amada mía Por la tarde siempre salgo a caminar Para olvidarme de esta soledad Soy mi joven para andar sin un amor ¿Qué le pasa a mi corazón? Creo que algún día a mí llegará Una mujer que me ame de verdad Siempre a Dios te estoy pidiendo por favor Que haga realidad esta ilusión Quiero tener un amor Mi gran deseo es tener un amor Ya me cansé de estar solo Y cuanto antes sería mejor Ser amado es lo que quiero Mi gran deseo es tener un amor Ya me cansé de estar solo Y cuanto antes sería mejor Ser amado es lo que quiero Ah, sí, 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 sí Desde que conocí el amor verdadero Solo pienso en ella como la quiero Y cuando ella no está Pienso en sus caricias Sus palabras, su voz me chiza Pero ella no volvió Se fue un día Sin decirme adiós Sin despedida No sé nada de ella Si está con vida Solo sé que se perdió En la neblina Por eso estoy llorando Por eso estoy llorando Y así vivo esperando Soñando, soñando Por eso estoy llorando Por eso estoy esperando Y así vivo esperando Soñando, soñando Música No quiero volver a pensar, no quiero sufrir más Me cuesta creer que jugaste de esa manera engañadora Y ahora tienes a mí diciendo otras mentiras Yo ya no quiero nada, por eso es que te digo Música Vete, ya no te quiero más, vete, no vuelvas nunca más Vete y sigue tu camino, que lo nuestro terminó Vete, ya no te quiero más, vete, no vuelvas nunca más Vete y sigue tu camino, que lo nuestro terminó Música Hey, 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 vamos Así Contagio DJ Compasador Música Es que nuestro amor siempre ha sido un fracaso Recuerdo que tú me decías que me amabas Y ahora me he quedado tan solo y sin nada Ya no sé qué hacer sin ti amor Yo soñaba amarte querida Todo mi amor se destruyó Si eras lo que yo más quería Música Por qué razón Amor Por qué razón fingiste estar enamorada Y ahora soy yo quien sufre al creer que tú me amabas Amor Amor Música 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 Y te echa el color de tu hueso Música Amor Solo amor es lo que tengo para ti Pero tú no quieres creer en mí Yo no sé por qué dudas de lo que siento Sabes tú que yo por ti me estoy muriendo Déjame decirte una vez más que tú Te gusta burlarte de los demás siempre tú Dale, 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 dale Déjame verte mujer porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender que el amor es bello No pierdas esta vez Déjame amarte mujer porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender que el amor es bello No pierdas esta vez No, no Hey Más Así Seguimos Sí Columna del 10 Columna del 10 Algún día serás para mí porque pienso siempre en ti Desde ese momento que te he dicho que me enamoré de ti Yo sé que más no puedo hacer porque hay alguien junto a ti Y no sé por qué me enamoré de ti Y no sé por qué me enamoré de ti Ya no sé qué hacer sin ti Y no sé por qué me enamoré de ti Y no sé por qué me enamoré de ti Y no sé por qué me enamoré de ti Me engañaste como un niño Yo he creído siempre en ti Otra vez me has mentido Dijiste era un amigo Pero no fue así Me mentiste todo el tiempo Que yo estuve junto a ti Y mi corazón herido Ahora está sufriendo Por tu falso amor Ya no quiero más volverte a ver Porque tú has jugado con mi querer No soporto más volverte a ver Porque tú eres mala, mala mujer Ya no quiero más volverte a ver Porque tú has jugado con mi querer No soporto más volverte a ver Porque tú eres mala, mala mujer Ya no quiero más volverte a ver Porque tú has jugado con mi querer No soporto más volverte a ver Porque tú eres mala, mala mujer Ya no quiero más volverte a ver Porque tú has jugado con mi querer No soporto más volverte a ver Porque tú eres mala, mala mujer